Aparentemente un cortocircuito en un dormitorio y agarró fuego el colchón y todo lo que es mampostería dentro de la pieza y se propagó para la otra pieza. Gracias a Dios los vecinos llamaron que había humo y bueno, al llegar nos encontramos con toda la habitación prendida a fuego. Los daños son bastante graves. ¿Qué fue lo que se quemó? Y se quemó todo el dormitorio, dos o tres cosas pertenencias del baño y toda ropa se ve que es de la familia. ¿Ya está solucionado? Sí, sí, después de una media hora de trabajo fue solucionado el problema. ¿Cómo es el apellido y nombre de la doña de casa? Melina Capricioni. ¿Esa está trabajando? En este momento no sé, no se encuentra así. Me comuniqué con ella para informarle lo sucedido. Estaría viniendo, no sé en qué término, pero estaría viajando en este momento ella. ¿Está muy lejos de acá? La verdad no sé, no le he preguntado para nada. ¿Cuál es el nombre de Gomas? Vos que estás sentado, ¿se ha quemado mucho? Sí, bastante, bastante, todo, casi todo se ha quemado. Muebles, bueno, acá adentro, todo, 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 no le quedó nada. ¿Prácticamente se ha perdido todo? Todo, prácticamente todo. No le ha quedado nada, nada de nada. Ella vive con dos criaturitas acá, sola y por lo que tengo entendido, nada más. Si ya me lo dijo, contame algo más, las criaturas que edad tienen. Tiene dos años y un añito, no, meses tal vez. O sea, prácticamente ha perdido toda la ropa de los chicos. Toda la ropa de los chicos, lo que es de ella, muebles, colchones, las camas, mesa de luz, lo que... Bueno, todo lo que se encuentra acá en una vivienda, se ha quemado televisores, todo, todo. Bueno, todo lo que se encuentra acá en una vivienda.